El olor de un animal por la calle... ¿Qué pasa, cariño? Sí, nosotros hemos sacado ya también dos carros de la perrera, porque mi hermano lo ha sacado. Pero esto no puede ir, porque esto no lo reconoce. Y es que es tan pena, muy pena, porque hoy los animales son muy pena, pero... Ellos se van de viaje y yo tengo que ir a sacarlo cuando salga de trabajar. Y es muy buena, porque a mí no me conoce y no me hace nada.